Muy bien, la verdad que he comenzado dos semanas preparando ya el partido de cara al domingo para intentar conseguir la primera victoria. Es un partido muy complicado, como lo son todos, ellos allí apretan mucho. Estuve el año pasado y, bueno, de hecho nos costó, nos ganamos allí. Y apretan mucho, tienen claras las cosas y esperemos allí con nuestras armas hacer un buen partido y sacar los tres puntos. Pues bueno, no sé lo que hoy somos queridos, pero estamos viendo a más, estamos confiando mucho más dentro del juego, que es lo importante. Al final el verde es cuando nos tenemos que congeniar para hacer buenos partidos. La primera jornada y la segunda no tienen nada que ver. Las acciones en la segunda jornada son muy buenas y hay que seguir en esa línea porque seguro que los resultados van a llegar. Pues un poquito de la línea del equipo. Estoy yendo de menos a más, ya mucho más dentro del grupo a nivel de juego. Ya nos conocemos mucho más y, pues nada, con ganas de dar trabajo y aportar mi energía y también mis goles al equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!